Bueno, no podría explicarle tantísimo ¿Pero qué fue lo que pasó? Explícame No, él me atacó sin yo tener problemas con él ¿Pero qué le dice todo lo contrario? No, está bien, oiga, cada quien está bien porque él se creyó primero Está bien que diga lo que diga, pero él me atacó sin razones, sin yo tener nada con él, no sé, no sé problema Según él, cuando hablamos con él, él estaba en un puesto de fritura y usted llegó y sin mediar palabras le prendió a tiro, le lanzó paletiros Pues mire, está bien, él lo dirá así Yo estaba mandando a freír un plátano, está bien Ese brazo lo tengo rajado así La gente me arruñó ahí porque un artiano le metió un palo para que... Su mamá dice que teme por su vida y por la de sus hijos también y que no volviera a tocarle lo de él Y él se quedó callado y no dijo nada Y subió a buscar un machete Y vino y le dio traicionado ¿Lo que le sacó todo esto no fue el robo de la gallina? El robo de la gallina Porque es un muchacho que a pesar de tener poca edad en su vida Que no llega ni a 20 años Tiene el barrio en su sobra Porque yo lo conozco desde que nació Yo soy el de para allá Y lo conozco desde que nació Conozco toda su familia bastante bien Pero su madre dice que él es un tato serio No es... Somos madres Lo defendemos con uñas y dientes Somos madres Ella no va a decir que su hijo es un ladrón Ella jamás lo va a estar a decir Lo único que yo puedo decirle a ustedes Que mi hermano es inocente Y mi hermano no tiene arma Mi hermano no di paro Mi hermano cayó inconsciente Porque la persona que estaban ahí Lo vieron que cayó inconsciente Y mi hermano nunca di paro Si alguien di paro no se sabe quien lo hizo No fue el hermano su hijo No mi hermano nunca di paro Bueno ¿Qué pasó el hecho? Eso fue en Rancho Abajo En un formado Que venden comida Entonces el muchacho tiene esa comunidad Según usted en su sobra Lo tiene en su sobra Porque es roba de esa gente Ese él tiene mala costumbre Él tiene mala costumbre ¿Cuántas gallinas lo que ha robado? No se que la cantidad de gallinas Pero si le tomo una gallina con pollo No se que cantidad era Entonces su hermano les reclamo Si mi hermano les reclamo Que ya que se quedara con lo que él había tomado Pero que no lo volviera a hacer Y él se quedo callado Y subió a buscar el machete ¿Qué espera entonces usted no adelante Con esta situación y su hermano? Justicia Que se aclare el hecho Porque mi hermano no puede estar preso Mi hermano no es un delincuente Mi hermano nunca en su vida Haberse caído preso Y se que la cantidad de gallinas